Realmente es una bendición contar con esta obra de estas características, sabiendo la necesidad que tienen otras poblaciones de obtener agua de buena calidad. Nosotros contamos con esta obra desde hace un tiempo y la estamos disfrutando y realmente quiero destacar el beneficio y la calidad de este servicio que realmente ojalá se pueda llevar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. La obra fue inaugurada el año pasado, precisamente estuvo la Presidenta de la Nación y me consta que está funcionando bien en las 13 localidades que son las que el acueducto alberga. Nosotros tenemos concesionado el servicio a la cooperativa telefónica y agua potable y otros servicios, de manera que la gente se dirige a la cooperativa y hoy prácticamente está cubierto casi todo el pueblo con el tendido de la red, de manera que el trámite es ágil y tratamos de que todo el mundo esté alcanzado con este servicio. Muchas veces no valoramos y que sea este un mensaje para toda la gente que nos ve y nos escucha, que por favor se cuide, que se haga un uso controlado del agua, que no se lave el auto, que no se riegue las plantas, que nos demos cuenta definitivamente de que este servicio hay que cuidarlo y que hay otros lugares que realmente no cuentan con esto y hay que pasar por esa necesidad para valorarlo.